Estamos ultimando los detalles para que esté todo previsto, ordenado. Acabamos de tener una reunión con los jurados, tanto del agrupamiento A, administrativo, como el agrupamiento MPSG. Son 15 jurados titulares, 7 jurados suplentes. Y bueno, concretamente es tener todo ordenado para que el día de mañana tenga los exámenes y puedan distribuirlos entre las personas que van a rendir. ¿A qué hora comenzará y a qué hora está previsto que concluya toda la actividad de los concursos en el día de mañana? Bueno, concretamente son dos agrupamientos. El MPSG es el que mañana rinde primero. Están convocadas las personas a las 11 de la mañana en el pabellón 4. Bueno, allí vamos a expresarles a las personas las condiciones generales del examen. Esperemos que a las 11.45 ya estén ingresando a las aulas para dar inicio al examen. Del mismo modo, el agrupamiento A o quienes se inscribieron en el agrupamiento A fueron citados a las 2 de la tarde. Y del mismo modo, esperemos que en 45 minutos, una hora, ya estén asignados en las aulas para dar comienzo al examen. ¿Qué cantidad de mesas están disponibles para la toma? Bien, están dispuestas la distribución tanto del agrupamiento A como del MPSG en 22 aulas. Estas aulas están preferentemente ubicadas en el pabellón 4, con la excepción para el agrupamiento A, que tres aulas, anfiteatro 1 y 2, y el aula mayor del pabellón 2, también va a haber gente rindiendo. Pero bueno, estar concentrado en el pabellón 4. Ha sido mucho el trabajo de distintas áreas de la universidad, hay mucha expectativa por esta instancia de concurso. Sí, la verdad es que ha sido un gran esfuerzo. A medida que se va acercando el tiempo, uno va advirtiendo la necesidad de dar cobertura a ciertos aspectos. Un gran apoyo del gremio no docente, por supuesto, pero todas las áreas, todas las secretarías, pero bueno, particularmente la Secretaría General, muy abocada a que esto mañana salga bien. ¿Cómo debe salir concretamente? Tengamos en cuenta que son 3.500 personas que tienen una expectativa de un lugar de trabajo en la universidad, lo cual habla en definitiva de una decisión laboral, pero también una decisión de vida, y nosotros estamos tratando de acompañar estas expectativas. Con las posibilidades que existen, ¿no? Porque es necesario aclarar que son orden de mérito lo que se va a establecer aquí. Sí, y la pregunta es muy pertinente porque puede alguien pensar de que ya hay un número de vacantes y que una serie de personas ya tienen asegurado su ingreso. En realidad no es así, sino que se conforma el orden de mérito en base al resultado de la prueba del examen deben superar un corte de 65 puntos y aquellos que superan ese porcentaje, bueno, se analizan sus antecedentes. Con ese universo de personas se elabora el orden de mérito y, por supuesto, en medida que se van generando las vacantes tanto en el agrupamiento A como en el agrupamiento MPSG, es que se van llamando las personas que integran el orden de mérito. MPSG